El presidente de la república, Otto Pérez Molina, en conferencia de prensa, brinda el reporte preliminar de las personas fallecidas, desaparecidas y tramos carreteros con problemas a consecuencia del terremoto. Escuchemos. Sololá, Totonicapán, la parte sur del Quiché y la parte sur de Huehuetenango son los lugares donde tenemos todavía ahí una alerta porque siempre que se produce un sismo de esta magnitud existen altas posibilidades de que puedan haber réplicas. Los datos preliminares que podemos mencionar es que tenemos 100 personas que están desaparecidas. Eso lo estamos evaluando y lo estamos contactando con los familiares para ver si logramos irlas ubicando poco a poco. Pero este es un dato preliminar de los reportes que hemos tenido de los diferentes departamentos y estamos con 100 personas desaparecidas y el otro dato que es preliminar, dato preliminar, es que tenemos aproximadamente 15 personas que están soterradas. Además de eso, nos reportan que entre la carretera que conduce de Quetzaltenango a San Marcos, en los kilómetros 222, 236 y 260, especialmente en el kilómetro 260 tenemos derrumbes, pero prácticamente en el kilómetro 260 sí está interrumpido el tráfico en este momento. Entre la carretera, entre la carretera la CA1 Occidente, en el kilómetro 142, 152 y 164, que es el área de Alaska, también tenemos derrumbes, aunque no está interrumpido el paso completamente, pero sí hay derrumbes en esa carretera. Gracias.